Música Muchachita Tienda como un gorrión que por la mañana Cantará una canción en mi ventana Te entiendes mi pasión, tú llenas mi alma De un fuego abrazador que nunca se apaga Cada tarde fumando ya te espero Como sombra en la esquina de tu calle Soy feliz al besar tus labios frescos Y rodeando con mis manos tu calle Y soy feliz así Andando junto a ti Y al ver tu pelo Me he sido por el aire Y al ver tu pelo Me he sido por el aire Y al ver tu pelo Me he sido por el aire Y al ver tu pelo Y al ver tu pelo Muchachita Te quiero tanto que si un día me faltaras Te quedara en silencio mi guitarra Tú eres la nueva luz de una esperanza Que brilla bajo el sol de tu mirada Y es tan grande el amor que por ti siento Que no existe un momento de mi vida Que te borres tú de mis pensamientos Siempre vas en mi corazón prendida Y vivo para ti Tan solo para ti Cuando sea otro De veras no servir Me he sido por mi